Nosotros abrimos con una conferencia, a cargo de María Luisa Storani, quien es una dirigente de peso dentro de la Unión Cívica Radical, sobre la situación de género de las minorías y de las infancias en este momento de la Argentina. Fundamentalmente, como nos planteamos ante la OEA, ante los organismos internacionales. Va a abrir la socióloga Lía Norberto, quien es docente de la Universidad Nacional de La Pampa y va a exponer trabajos que ella haya realizado, trabajos de investigación y trabajos de extensión universitaria sobre el trabajo de las mujeres y la organización de las mujeres en el mundo del trabajo y en el cooperativismo. Y cerramos con una invitada de la provincia de Mendoza, es una investigadora, que es Rosana Palazzi. Y Rosana nos va a presentar dos libros muy interesantes. Uno es la biografía de Elvira Rawson, que fue una de las primeras feministas. Y el otro, la historia de Margarita Malarro de Torres, que fue una legisladora mendocina, radical también, que es la que pensó, trabajó mucho en su legislación sobre las mujeres e hizo nada más ni nada menos que la ley de cupos femeninos. ¿Cuál es la situación de las mujeres dentro del radicalismo? Bien, la situación no escapa a las generales de la ley, a las mujeres radicales, a todas, en toda la geografía. Costó muchísimo y cuesta todavía insertarnos. La legislación favoreció la ley de cupos, la ley de paridad, fundamentalmente, a la incorporación de mujeres. Fíjate que en esta sala tenemos una foto histórica que me encanta. En 1930, las mujeres radicales del territorio nacional de La Pampa ya estaban organizadas. Es cierto que las mujeres no votaban, pero, y eran las que se opusieron en la forma que se podía al golpe de, del nefasto golpe de Oriburo contra Eri Goyen. Pero lugares de decisión no nos han cedido. Bueno, nosotros en la lucha, en la lucha colectiva, hemos logrado incluso tener una secretaría de género. Pero esto no hace tantos años. Por ahí, en algunos momentos, cuando se peleó por los lugares en las listas, digo, porque no se ve mujeres encabezando, como en la mayoría de los partidos, pero, digo, ¿qué reflexión se puede hacer en ese sentido, digo, en relación al rol de las mujeres y si el trabajo también lo tenemos que hacer sobre las mujeres, que muchas veces terminan cediendo esos lugares? Mira, el tema del armado de listas siempre lo hacen aquellos que lideran un espacio. Y en ese liderazgo de espacios están los espacios manejados por varones. En nuestro partido tenemos los colores manejados por varones. Entonces, no es, bueno, yo pertenezco a un espacio que es generalmente de mujeres, pero es raro. Generalmente es pagar el precio del cupo y mujeres elegidas por los varones. Porque una cosa es una mujer que represente a las mujeres, que tenga perspectiva de género, y otra cosa es la mujer que eligen los varones. Está tan naturalizado que es el presidente del comité, es el candidato a gobernador, y esto es transversal a todos los partidos.